Las palabras que trajo serios, pues realmente tenemos que meditar mucho en eso, porque muchas veces pensamos que somos agradecidos, pero a veces no lo somos realmente. A veces tenemos la bendición, pero no la vemos, o no la rechazamos, la rechazamos la que tenemos porque queremos otra. No valoramos ni siquiera la que tenemos, y ya queremos brincar al próximo paso. Y la palabra agradecimiento entre nosotros es algo muy extenso, y realmente estamos algo corto de tiempo. Estamos muy agradecidos, yo y mi familia, por cada uno de ustedes, son muy especiales nosotros. En el momento que falta uno de ellos, pues no es igual, la reunión es igual, a veces actuamos de manera, de hacerlo más feliz en el momento de compartir. Pero siempre hay un espacio, un espacio que siempre se siente, la risa de Julio, cuando no está Esteban, cuando no falta Julio. Pero que cada uno de ustedes hace una parte muy especial en cada uno de nosotros, y en el grupo. Y yo estoy muy agradecido de mi familia, las bendiciones que Dios nos ha dado, la nueva bendición que es José Carlos en la casa. Yo le he expresado ya, pues wow, José Carlos, quiero que te sientas, pues nada, tienes tu padre lejos, pero créeme que quiero hacer lo posible para que yo pueda hacer algo de ese papel. Quizás pues no lo soy, pero quiero pues hacer lo posible, de que no te falte nada. Él es pues ya un miembro de la familia, tanto de mi casa y de este grupo, pues que así lo han aceptado. Bendición pues por mi casa, mi hogar, no es una casa, es un hogar. Mi esposa, mis hijas, que las amo y las quiero mucho, y estoy también contento de que me hagan sentir también como su padre. Y así pues lo siento, o sea, soy su padre. Y a cada uno de ustedes realmente son muy especiales en mi corazón. Cada uno de ustedes, sin sacar a ninguno de ustedes. Vamos a disfrutar de esto. Gracias. Gracias.